Vamos a cambiar totalmente de información y volvemos a hablar de la inseguridad ciudadana que se vive en las diferentes zonas de nuestra ciudad. Porque esta vez una persona de aproximadamente 70 años de edad fue atracada en el barrio San Felipe. Víctimas de estos actos delincuenciales claman justicia y seguridad a las autoridades. Nosotros nos encontramos aquí en el barrio San Felipe, donde la inseguridad conlleva, a que delincuentes de diferentes países, en este caso súbditos brasileños, han ingresado a una propiedad privada a hacer sus fachorías. En esta oportunidad han ingresado a una propiedad privada, donde se han llevado motocicletas, televisores, artefactos electrónicos. Y no es la primera vez han encañonado al cuidante a una persona aproximadamente de 70 años de edad. La han encañonado, le han golpeado el rostro, parte de la pierna. Y pues es lamentable que estas cosas pasan. Estamos aquí a unos 10 metros donde ellos pueden ingresar libremente por esta parte. Ha ingresado, han llegado hasta la parte de la propiedad. En esta propiedad hay cámaras de seguridad, pues han violentado las cámaras de seguridad. Lamentable, pues no, porque yo me encuentro siempre ya con miedo y anoche otra vez han venido y han estado hasta las 5, hasta las 4 de la mañana enfocando. Bueno, yo vivo solito, pues, y tengo miedo hasta que me vuelvan a crupejar. Sí, yo lamento eso, ¿no? Porque el deber de la policía es estar por lo menos rondando, ¿no? Unas dos veces después de las 12 de la noche rondar. La Armada Boliviana también es la guardia fronteriza que debe estar navegando, haciendo patrullas sobre el río, ¿no? Dos de la tarde, dos y media de la tarde. Me gritaron ahí, yo pensé que era mi hija, ¿no? Me gritaron, golpearon el portón y yo salí y el hombre estaba con la escopeta, me encañonó y me retrocedí, yo quise trancarme. Y ellos y el otro subieron por aquí mismo, subieron ya con machete. Dos encapuchados y uno sin capucha y el que estaba con escopeta. Me dieron que abran porque me iban a matar, ¿no? Yo tuve que aflojar, pues ahí me arrinconaron, ahí me sentaron, ahí me obligaron. ¿Levantaron las cámaras de seguridad? Sí, ellos levantaron con el caño en la escopeta. Ahí me tuvieron, ahí me golpearon la pierna, el otro me golpeó aquí. Me decía que no hable, quería la llave, quería la plata. Yo le dije, yo no tengo plata aquí. Pero queremos la plata, ¿dónde está la plata del dueño aquí? Yo no sé, yo trabajo aquí, no he dejado aquí, no sé nada. El que estaba con la escopeta, él rondaba por ahí. Si él desaparecía, ¿lo mataba? Claro, lo mataba, ¿no? Eso yo digo, la señora había salido a comprar almuerzos y llegaba. Yo pienso que a uno de los dos nos mataban, ¿no? Porque esa era su misión de ellos, porque me decían que yo no hable. Que si yo denunciaba, ellos iban a volver a matarme, ellos iban a volver siempre a espiarme. ¿Ellos son brasileros? Son brasileros. Y uno, uno yo sé que no es boliviano, es que no es brasileño el que se llevó la moto. Ese no es brasileño. Ese no es brasileño, porque él le dijo, le dijo bien clarito que no me hagan nada. Y el golpe que me han dado, pues, no fue despacio, ¿no? El machete que me amenazaban, ponía el machete aquí y más el cuchillo aquí en la barriga, ¿no? Aquí. Entonces, me siento, pues, yo... ¿Es todos los días, todas las noches? Sí. Tengo que encerrarme, tengo que poner dos puntales ahí para que no abran. Nosotros corremos riesgo. Y esto no es aquí, es todo el margen de ríos que están haciendo daño a esos delincuentes. Estamos fronteras con Brasil y, pues, los súbditos brasileros, los delincuentes, entran como en su casa. Nadie dice nada, ninguna autoridad, pues, se pronuncia. En la anterior vez también fue en el barrio Frontera, que los delincuentes pasan y entran como si estuvieran en su casa. Y quien entra a un lugar sin conocer es porque quiere algo, ¿no? Entonces, así ellos andan como en su casa, así que la policía no les dice nada. O sea, yo creo que aquí, en la noche usted camina 11, 11, 12 de la noche y encuentra brasileros por aquí andando. Entonces, eso no es debido. Ahora, nuevamente, anoche, nuevamente han venido por aquí a dar sus vueltas. Y el señor que cuida aquí tuvo que escapar, escapar, esconderse hasta que amanezca para poder salir a llamar aquí al canal. La autoridad de la policía debería tomar cartel en el asunto y ver un poco más qué se puede hacer para tener un mejor control. Nosotros nos sentimos desprotegidos porque por aquí no anda la policía, por aquí no hacen recorridos sobre el río, no controlan quiénes están por el río, debería controlarse, debería tener un control más seguido, ¿no? Seguridad ciudadana, que se habla tanto que hay, que hay seguridad, no tenemos ninguna seguridad. ¿Por qué se están queriendo? Aquí nos están queriendo matar, nos queremos matar porque si se da para defenderse, suceden cosas más graves, ¿no?